que tal amigos bueno hoy les voy a hacer su sueño hecho realidad le voy a convertir su celular en un iphone 10 si muchos lo tendrán o pocos quien sabe pero para los que no tienen el iphone 10 hoy lo van a conseguir lo que vas a hacer es irte primero rápido a la decisión del vídeo y descargas primero primero antes que todo lo que dice launcher de iphone 10 es el primordial correcto y ese lo tendrán en sus cargas es ese ya estos tres son ya secundarios pero el principal es el primero el launcher le dan instalar y esperamos que instale como ven ya instaló y aquí le damos en abrir esta vez y le damos en abrir se nos parecerá esta pantallita es el crecí que está cargando no es necesario tener internet como verán no estoy pensando ni a wifi ni amigas aquí ustedes pueden escoger el fondo que quieren para su pantalla correcto ustedes tienen para escoger yo voy a escoger el primero creo o el segundo ya el segundo voy a escoger y ahora le doy en headster en el azulito y aquí le damos en ok nos llevará a este lado y activamos aceptar retrocedemos ok y nos lleva a otro lugar y aquí activamos nuevamente para más salvarles no tiene problemas después de retrocedemos y aquí le damos en open center listo aquí hacemos lo mismo aceptar y retrocedemos igual listo y aquí hacemos la guía para abajo o retrocedemos nada más ya como verán ya tengo el fondo el de un iphone 10 ya tengo el icono todo como verán aquí también la parte de arriba estamos un pero se está escondiendo detrás de este bonito que ven aquí es una cámara supuestamente sea hace el modelo de un iphone bueno ya que tenemos todo un iphone también necesitamos tener el teclado de un iphone como verán aquí tengo teclado de un samsung aquí aparecerá pero lo que haremos es irte nuevamente a la descripción del vídeo y descargar lo que dice teclado 1 y teclado 2 que es eso quiere decir esto no vamos a descargas este es el teclado 1 y teclado 2 quiere decir que este teclado funciona con este ya que si no instalamos el segundo el primero no va a funcionar miren instalamos el primero vamos a instalar esperamos un momento que eso no pesa ni un megabyte ves aquí nos abrimos le damos listo luego si desean instalan rápidamente esto pero te voy a enseñar por qué les digo que deben instalar eso porque eso no va a funcionar aquí está aquí está el teclado que vamos a instalar y nos va a pedir que instalemos el teclado de un iphone o sea este es teclado 1 y teclado 2 por eso y por eso le estoy dejando este y aquí este teclado te permite instalar el teclado de iphone 10 y aquí esperamos a que se instale este teclado bueno como verán ya se instaló ahora le damos en abrir aquí en la derecha nos saldrá esto esperamos a que cargue aquí le damos en activar seguimos los pasos nos lleva a este lugar y activamos el teclado aceptar y aquí nuevamente en cambiar y el segundo después de esto nos va a pedir esto aceptamos permitimos si sale esto puede suceder y nada más sale de la aplicación porque no hay que tener internet si te pide a veces te pide internet para descargar otros temas pero en este caso solamente queremos iphone 10 ahora ahora vamos a comprobar ya tenemos el teclado y miren ya tenemos el teclado como un iphone 10 si suscríbete que horrible escribo ya como verán ya tenemos el teclado tenemos los emojis todo como un teclado normal como un teclado ya tenemos el teclado ahora lo que nos falta tener es la cámara con la cámara ya tenemos un iphone 10 correcto full full hecho si ahora vamos a ver y te vas a la descripción del video y descargas donde dice cámara del iphone 10 y lo descargas en el link después de descargar bocas en tus descargas y instalas la cámara del iphone 10 le hacen instalar esperamos que se instale un momento tampoco pesa mucho que digamos 4 megabytes hasta 5 puede llegar no pesa tanto por eso no hay que tener problemas diciendo que pesa mucho o etcétera ya se instaló ahora le damos en abrir le damos en abrir le damos en abrir le damos aquí donde está la cámara y como ven ya nos cargó ahorita está en oscuro porque estoy en un lugar donde están las luces apagadas solamente está prendido mi celular pero como ven aquí nos sale todo nos salen los filtros que podemos poner le damos en la cámara bueno quiero darle un poquito enseñar de la cámara que es igualito a un iphone 10 puedes voltear la cámara para tomar foto aquí también puedes entrar en ajustes para que puedas configurar algunas cosas que tú deseas aquí retrocedes puedes activar el flash puedes temporalizarlo para tomar la foto puedes ver tus videos o fotos que tomes aquí puedes cambiar de foto a video o a escuadr o sea editar una foto y como sabrán con el medio toman la foto bueno retrocedemos al principal miren quiero acá decirles algo claro esta es la cámara del iphone ustedes van a tener su cámara de celular esa es la cámara de mi celular bueno ya bien aclarado ese punto de las cámaras de que ahora va a tener dos cámaras uno de tu celular y otro del iphone que ya hemos instalado ahora les voy a enseñar este punto deslizamos desde abajo hacia arriba y nos sale este esta pantalla aquí nos ayuda en la luz en el brillo en el contraste aquí en el sonido levantamos disminuimos en dice home es para regresar al inicio en la parte superior izquierda está algo simple el wifi el bluetooth el gps y el modo avión para activar y desactivar al lado derecho está tu música abajo está tu linterna para aceptar le damos permitir y deslizamos nuevamente podemos prender y apagar la linterna a su costado está para compartir wifi al costado de eso están configuraciones y al costado está la cámara para ir más rápido en vez de estar buscando después de esto también quiero enseñarles que entramos al al launcher y podemos activar esta cámara que nos esta paseando los activamos y se borra activamos y aparece a mi me esta incomodando yo los activo en este caso en el aquí en el escritorio nos dice que tamaño podemos poner cuantas columnas cuantas filas podemos activar el fondo que queremos poner etc abajo doc ese no lo he tocado así que tampoco lo recomiendo que lo toquen en iconos pueden poner cuantos pueden ser que tamaño etc etc en desktop es para ver en que efecto que efecto quieres que sea redondo cuadrado deslizante etc yo lo pongo en default wallpaper es para poner el fondo si el tema que quieres escoger en look screen es para poner tu clave ponemos la clave y repetimos nuevamente y ya esta cuando lo bloqueemos aparecerá la clave del iphone 10 si ya nos aburrimos lo apagamos y listo ponemos la clave y ya esta quitada la contraseña en el ultimo lo ultimo es uno para compartir y el otro es para escalarte del modo premium si bueno ya habiendo terminado de enseñarles como usar y como instalar paso a retirarme sin antes decirles que suscríbanse al canal dejen su like y compartan para que no sean los únicos en tener el iphone 10 conmigo hasta la próxima goodbye